Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición especial aquí desde Palermo. El tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con el negocio, el presente y el futuro del negocio agropecuario. Lo vamos a hablar con Santiago del Solar. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por invitarme. Bien. Contame, tuvimos un periodo de intervencionismo en el cual no vale la pena redundar, todos sabemos lo que fue. ¿Este negocio que tenemos hoy en el campo es el mismo que dejamos antes de ese periodo? Es cierto, pasó muchísimo tiempo donde muchos otros problemas estaban como bajo la alfombra, que no los mirábamos, y estábamos mirando permanentemente el tema del intervencionismo. Bueno, nos encontramos con mercados totalmente distintos. El salto cuantitativo que vimos, por ejemplo, en trigo fue impresionante, de 11 millones a 18 millones de toneladas en un año. Y empezamos a ver que también tenemos que dar otros saltos, el salto cualitativo, por ejemplo. Semejante volumen de trigo que estábamos produciendo, antes la mitad iba a exportación, la mitad mercado interno, hoy cambió, ya dos tercios exportan un tercio mercado interno. El mercado de Brasil es importantísimo, pero no alcanza para colocar todos los excedentes que tenemos. Y tenemos que apuntar a distintos mercados, clasificando los trigos, segmentando los trigos, el salto cualitativo del trigo todavía no lo dimos, y ahora es como la agenda nueva que estamos viendo que tenemos que enfocar. Decime, ¿qué remoras quedaron de ese periodo del cual no queremos acordarnos y que todavía no están solucionados y que están complicando la vida como productor? Bueno, la herencia es bastante más larga de lo que uno ve, por ejemplo, el tema de malezas resistentes. Malezas resistentes es un problema muy, muy serio hoy, lo tenemos en todas las zonas productivas, hay malezas como yugo colorado, rama negra, gramiñas, que están creciendo. No es un problema solamente en Argentina, pero en Argentina el hecho de que nos hayan acorralado con el trigo y la soja como fueron los años del kirchnerismo, nos hicieron exacerbar un planteo técnico basado en soja y glifosato, que generamos un enfoque de combate de las malezas muy simplista, que nos generó problemas de maleza resistentes que hoy lo estamos sufriendo. Eso tiene, por un lado, un aprendizaje de la agronomía que quedó un poquito de lado para el tema de malezas durante mucho tiempo, que volvió a estar ahora vigente. Por otro lado, no solo la agronomía, sino entender la dinámica de las rotaciones que habíamos perdido, o por lo menos no habíamos hecho lo que queríamos hacer, pero hoy de alguna manera estamos empezando a encontrar la solución, pero en medio del gran problema que es hoy las malezas resistentes, que insisto, no es solamente en Argentina, pasa en Brasil, pasa en la Unión Europea, pasa en Estados Unidos, en Canadá, pero acá se exacerbó mucho por la política que nos arrinconó con solo la soja. Yo te diría que me decía un productor crea en el sur de la provincia de Buenos Aires, estamos obligados a repensar cómo vamos a hacer la agricultura, ¿están así? Totalmente de acuerdo, yo creo que el hecho de estar tan a la defensiva nos dejó de lado la agenda propositiva, y la agenda propositiva la estamos viendo hoy el atraso que tenemos en muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, el tema de maquinaria agrícola, la venta del año pasado fue un 104% aumentó la venta de maquinaria agrícola, este primer trimestre 74% de tractores, entonces es algo, tecnología que estamos dejando de comprar y asimilar, y eso perdimos mucho tiempo. Todo lo que es la agricultura por ambientes quedó bastante relegada por mucho tiempo, hoy hay tecnología para trabajar haciendo trajes a medidas de los suelos con menor impacto ambiental y a su vez con mayor rentabilidad, eso existe, eso está, pero tenemos que empezar a incorporar esas tecnologías. Por otro lado, también reconozcamos la maquinaria agrícola en la Argentina cuesta entre un 30 y un 50% poniendo más cara, no que en Estados Unidos que sí, sino que en Brasil, que en Uruguay, que en Paraguay, que en Chile. O sea, tenemos un problema impositivo y de proteccionismo que también está aflorando en la agenda que existió antes, pero ahora lo estamos viendo y que tenemos que empezar a resolverlo. ¿Y cómo pensás que estamos en este momento encaminados en el negocio? ¿Estamos en camino de resolver estas cosas o por ahora es una expresión de deseos? Yo diría que por un lado hay una visión, la visión que mostró el presidente Macri, bien clara, de decir que queremos ser el supermercado del mundo, eso está claro. Ahora, una visión sin acción es una ilusión o una alucinación, peor. Entonces, lo que tenemos que hacer, todos los deberes para lograr ese objetivo, que está perfecto, que lo tomamos, es un gran desafío, pero para lograrlo tenemos que caminar un camino muy extenso. Por ejemplo, hoy Argentina en algunos aspectos no estamos en la B, estamos en la D, por ejemplo, en el ranking de Doing Business. Hay un ranking internacional que marca la dificultad o facilidad que hay para hacer negocio en distintos países. Argentina está un punto abajo de Uganda, estamos en el 116. Tenemos que remontar eso, trámites administrativos, complicaciones, todo eso son muchas décadas de complicar las cosas cada vez más. Otro de los rankings que tenemos que mejorar es Transparencia Internacional. Argentina está en el puesto 96, debajo de Níger y de Ibuyucti. ¿No? Es difícil hasta pronunciarlo, de Ibuyucti. Estamos ahí, en ese lugar. Para lograr un país competitivo ser el supermercado del mundo, tenemos que empezar a crecer en estos rankings que nos indican en qué posición estamos en el mundo. Cuando te presentás ante otro país, ellos miran todo eso. Y tenemos que empezar a crecer. Y yo creo que lo estamos viendo, sabemos que son los desafíos, y de a poco nos estamos poniendo, arremangándonos para solucionar esos problemas. ¿Cómo quedamos parados en cuanto a biotecnología y acceso a ese tipo de tecnología? Biotecnología te dirá que fuimos pioneros en Argentina. Fuimos en el 96, los primeros países junto a Estados Unidos en lograr la aprobación de los eventos biotecnológicos. A nivel internacional, la que había una muy buena, el CENASA es muy reconocido y la CONAVIA es muy reconocida a nivel internacional. La CONAVIA es la que aprueba los eventos biotecnológicos, tiene un prestigio internacional que yo le he palpado viajando cuando te preguntan por la CONAVIA. Por otro lado, bueno, desde ya que está el tema de la propiedad intelectual, que eso ha frenado muchísimo los nuevos eventos que están ya ahí a la vuelta. Yo creo que estamos en camino de solucionar eso, tenemos que encontrar una solución, no podemos perder el tiempo en eso. Cuando hablamos de competitividad, uno de los temas de competitividad es tener las mejores semillas, que lo tuvimos en el 96, tenemos que tenerlo ahora. Solucionar ese problema es uno, y otro la aceptación de la sociedad en el mundo de la biotecnología y las nuevas tecnologías que en realidad no son transgénesis, biotecnología no transgénesis, como es la edición génica. Que es la nueva etapa que estamos transcurriendo, que también requiere regulaciones, investigación, pero en principio no va a tener tantas barreras como el rechazo que tuvo en algunos países la transgénesis. ¿Cómo te imaginas lo que viene en genética? ¿Será una sucesión de eventos resistentes a, o en algún momento aparecerá otra cosa, u otra forma de tener genética? Yo te diría que lo más nuevo es eso, que es la edición génica. Edición génica es silenciar algunos genes, hacer que otros se manifiesten más. Que eso es trabajar con el mismo genoma de la planta sin traer de afuera genética de otro organismo vivo. Que eso es lo que más regulaciones y problemas generó ante la opinión pública, porque desde el punto de vista científico no tiene ningún problema. Por otro lado, ya hay algunos eventos biotecnológicos que están al alcance de la mano, que nos ayudaría mucho en todo lo que es la maleza resistente, de lo que estuvimos hablando hace un ratito. Que evidentemente están buscando el momento para cuando tengamos una legislación que se puedan comercializar estos productos, van a estar al alcance de la mano los productores argentinos. ¿Crees que debemos cambiar algo en el chip en cuanto a que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el criptombsato, con otros elementos resistentes a lo que fuere? Eso es clarísimo. Los sistemas sencillos es como una partida de damas. Uno reacciona rápido y no piensa en las jugadas posteriores. En realidad la agricultura es una partida de ajedrez. Sabés que movés una ficha y tenés que estar pensando en las próximas jugadas. Los sistemas muy sencillos, por ejemplo, no pongamos el caso de glifosato, los ALS en la Unión Europea. Gran Bretaña, por ejemplo. Los problemas que tiene resistencia al ALS con el Black Grass, que es una maleza que no saben qué hacer. Eso es porque utilizaron un sistema permanentemente y por supuesto apareció, desde el punto de vista darwiniano, una planta que no era susceptible a ese mecanismo. Lo mismo pasa en Asia con el arroz. Hay resistencia al ojo humano. Me explico. Hay una equinocloa, una gramínea, que los productores a mano van carpiendo y distinguen la equinocloa del arroz. Ahora, la más parecida al arroz, la equinocloa más parecida, era la que no se distinguía. Entonces, ¿cuál se propagó? La que es igualita al arroz. Entonces, un sistema sencillo te genera el problema. Acá fue el glifosato. Un solo sistema utilizado de punta a punta, desde Salta hasta Bahía Blanca, un solo herbicida y se generó la resistencia. Nos dimos cuenta, tarde, todos. Pero ahora estamos trabajando, en la CREA hay un proyecto Malesas que está trabajando en ese tema. A nivel Ministerio de Agricultura se sabe de eso. Y estamos trabajando de otra manera con las compañías químicas también, por supuesto, y los productores que estamos todo el día tratando de buscar estrategias con cultivo de cobertura, rotación de cultivos, rotación de principios activos. Y por ese lado creo que tenemos el principio de las soluciones. ¿Coincidís que implica la vuelta a la agronomía en el lote? Sin duda. Eso, yo siempre decía que había una generación G, que era la generación de glifosato. Para distinguir si era un ingeniero agrónomo de la generación G que había visto solamente un... Lo arreglo en 5 minutos. ...un herbicida, le preguntaba por herbicidas anteriores, no los conocía, y la pregunta clave era si sabía quién eran los billís. Si no conocía los billís, este es generación G. Este no conoce la agronomía. Ahora, esa generación fue la que más rápido se reconvirtió y volvió a la agronomía porque los conocimientos básicos los tenía y nos están ayudando a solucionar los problemas. ¿Cómo te imaginas la agricultura que viene, el futuro, con la era digital, con la automatización? ¿Cómo la estás pensando? Primero, como un traje a medida de la agricultura. Segundo, que entender que estamos cosechando grano y cosechando datos. Y ahí hay un punto que quiero hablar de eso. Cuando tenés una app, tenés un dispositivo de monitor de rinde, monitor de siembra, esa información va a la nube. ¿Y qué es la nube? ¿De quiénes son esos datos? Mis datos personales y los datos agrupados. Bill Gates hablaba en el 2013 de Open Data para Agricultura. Open Data quiere decir que todos los datos de la agricultura sean públicos, como una Wikipedia. Ahora vos entrás a la Wikipedia y con qué te encontrás. Que te piden plata, te piden dinero. Porque sostener Open Data cuesta mucho dinero. Y Open Data para Agricultura, ¿quién financiaría eso? Bueno, eso evidentemente es muy difícil hacerlo. Pero hay otros sistemas, ya hay convenios entre lo que es el National Corn Growers Association, que es la asociación de productores de maíz de Estados Unidos, American Soybean Association, productores de soja de Estados Unidos, con un sello de calidad que cuando vos comprás un monitor de rindo o de siembra o cualquier aparato que pongas en tu tractor o cosechadora, si tiene ese sello te está contestando varias preguntas. Primero, ¿qué información me está llevando? Yo con un celular mío, yo no sé qué información me están llevando. Ahí te tienen que contestar. Después, si la información es de ellos, mía o compartida, si se puede vender o no y si puede ser hackeada o no. Y si puede ser hackeada, si te van a avisar o no. La información hoy es mucho más importante que otras cosas. Pero mucho más importante. Uno cree que las compañías, las finanzas, eso es muy importante. Pero hoy estamos en que el que maneja la información va a manejar la agricultura. Entonces tenemos que transparentar quién tiene la información y dónde se la puede recuperar esa información. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante que todavía ni siquiera está en la agenda. La era del glifosato y la soja RR trajo el auge de crecer arrendando. No voy a opinar. ¿Cómo está ese negocio ahora y cómo lo ves hacia adelante? ¿Se paró? ¿Se ha parado mucho? ¿Está muy complicado? ¿Volverá a revivir como lo conocimos? Los grandes pools, las empresas enormes mostraron que la agricultura no es tan escalable como se creía que era. No es aplicar un protocolo y multiplicar copy-paste en decenas de mil hectáreas. Los inversores pedían auditorías, abogados, un montón de cosas que hacían aumentar los costos de una manera muy alta y un productor mediano que trabajaba con su empresa familiar al final podía resistir mucho más una baja de precios con estas empresas tan grandes. El alquiler continúa, lo hay, pero yo creo que hoy los que van a sobrevivir son los más profesionales. Los agricultores familiares muy profesionales que sepan endeudarse, saber endeudarse en un país serio como entiendo que va a ser, que no te va a salvar una devaluación, una licuación de pasivos como hemos tenido, es algo que hoy tenemos que saber que eso va a estar. En principio va a estar y yo confío que va a ser así. Saber tomar un buen crédito por maquinaria. Los alquileres hay que hacer bien las cuentas antes y saber que la rentabilidad se puede capturar, se construye la rentabilidad. No está en una planilla de Excel con lo que dije el primer día, me olvido y voy al último día bajo mi resultado que no tiene nada que ver con la planilla de Excel, sino que tengo mercados a futuro. La volatilidad que hay hoy en el mercado de Estados Unidos te permite ir capturando esa rentabilidad e ir cerrando con tu alquiler. Los que estén en eso son los que van a poder sobrevivir. Y la escala yo estimo que no va a ser tan fácil y no creo que se vuelva a el Walmart, como le dicen el agricultor Walmart, como le dicen en Estados Unidos. Supongo que estuviste mirando ya la próxima campaña de Grueso, evaluándola. ¿Qué te está diciendo un poco lo que está pasando en el climático en Estados Unidos, los que son atados en el aire en este momento? ¿Cómo estás viendo lo que viene? Yo lo veo como una oportunidad porque toda esta volatilidad te da posibilidades de ir capturando posiciones, o sea, yo vengo capturando posiciones de llanos fijas, siempre con opciones, buscando la manera de si esto se da vuelta a la taba poder salir de una posición no rígida, pero sí es un momento para ir capturando en los serruchos cuando hay buenos precios ir capturando parte de la rentabilidad. Es muy difícil prever qué va a suceder, vos viste lo que es Estados Unidos hoy, de bueno, excelente, soja, estamos en una situación bastante floja, hay pocos cultivos, pero puede recuperarse con las lluvias que pueden aparecer ahora o que freen los excesos de lluvia también, porque hay un poco de todo, ¿no? Está en el aire. Quizás lo que me preocupa un poco, espero no estar demasiado pesimista con el tema, hoy estamos viendo un precio que parece querer acomodarse porque hay problemas, en Estados Unidos y hay problemas en Australia y hay problemas en Canadá y ha llovido muchísimo en Europa, ¿qué pasa con una nueva campaña normal? ¿Tenemos que ir acomodándonos a precios más bajos? ¿Ese será el escenario de futuro? Es impredecible, es cierto que es impredecible porque, es verdad, los stocks son muy altos a nivel internacional, por otro lado la demanda china es un tren, es un tren permanente y evidentemente no ha habido problemas climáticos realmente que hayan hecho reducir los stocks. Hoy por hoy los precios son estos pero digo, hay oportunidades para ir construyendo rentabilidad. Hay que pensar la campaña que viene con la volatilidad de hoy y ir capturándolos, pensar los próximos años si los commodities van a volver a rebotar o no, yo creo que obviamente que la oportunidad está porque la demanda es muy muy firme, es muy inelástica, o sea, la demanda crece y si hay algún problema serio en algún producto en particular, en volumen, Argentina no puede capturar el caso de manteca, crema, por ejemplo, me voy de los cereales, lo que ha subido en pocos meses y no se sabe hasta dónde va a llegar porque ahora viene el invierno boreal, Gran Bretaña le falta manteca, le falta crema, con el infaltante eso es muy inelástico y los precios aumentaron un 100% en cuestión de 12 meses. Y ha estado pasando algo que no sé si nos hemos dado cuenta, pero bueno, Estados Unidos fue el líder agrícola durante muchos años, cada vez menos, cada vez menos en trigo, cada vez menos en maíz, cada vez menos en soja, hay otros actores, gente que por ahí no mirábamos tanto como la gente del Mar Negro que cada vez tiene más peso en trigo, Ucrania, en maíz, bueno, esto está pasando. Está pasando, lo que pasa es que ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos hablando de saldos exportables de trigo, entonces vamos a competir con el trigo del Mar Negro. Nosotros tenemos trigo que si lo segregamos es trigo que competiría con el trigo del Golfo, que tiene 80 dólares más que el trigo del Mar Negro. Salir a reventar trigo en el norte de África que es lo que estamos viendo hoy, es un absurdo. Más con la Argentina, como te dije al principio, tuvo un salto cuantitativo, un volumen enorme, pero para colocarlo por las condiciones climáticas y agronómicas que tenemos, podemos colocar trigo de grupo 1, grupo 2, pero si no y cuando lo podemos segregar. Hoy estamos exportando ensalada de fruta de trigo, todo mezclado, trigo bueno con trigo malo, si el cliente lo que quiere es un trigo segregado para distintas industrias. Ahí tenemos una oportunidad inmensa que la tenemos que empezar a trabajar porque eso también es parte de la agenda que quedó bajo la alfombra. Por eso algunos se asustan con los 20 millones de toneladas de trigo potencial. No importa si van a estar o no estar. Ningún miedo a que tener de eso. Pero hoy por hoy hay un volumen importante que va a costar ubicar un buen precio, lo acabás de comentar. Sin estrategia, sí. Sin estrategia, sin duda. Con estrategia, no. Segregando trigo, tenemos trigo forrajeros, no es mala palabra. Hay trigo forrajeros que lo podemos vender segregados. Tenemos zonas como es el sudoeste bonaerense que puede producir un trigo de grupos 1 con altísimo valor que puede salir por el puerto de Bahía. Pero tenemos que pensar la estrategia. La estrategia la tenemos que hacer todos porque hoy yo le vendo un molino, un trigo, un grupo 1. Ahora, en la zona de Chacabuco me pagan 100 pesos más por tonelada que nada contra un condición gámara. No está el incentivo. ¿Por qué? Porque se mezcla. Y ahora no nos dimos cuenta todavía. Pero cuando era mitad y mitad, digamos, mitad mercado interno, mitad mercado externo, no era tanta la presión. Hoy cuando es dos tercios afuera y va a ser más, tenemos que salir a exportar con estrategia. Coincido totalmente con vos. No estoy tan seguro de que sea tan rápido el cambio. No, rápido no es. Pero el productor puede segregar del campo al puerto es fácil. Muy fácil. Lo segregamos con cebada cervecera, cebada forrajera, maíz para cornflakes que no puede tener un grano de maíz GMO. Lo sabemos hacer. Ahora, llega al puerto y se mezcla todo. ¿Nuestro maíz es más exitoso que el trigo fronteras afuera? Porque uno no ve la misma preocupación con el maíz y con maíz también hay una gran cosecha. El maíz argentino, no digo que se vende solo, pero casi. El maíz argentino siempre, cuando hablábamos que Guillermo Moreno decía le vamos a pagar el fasteórico, no, por favor. No me pagan el fasteórico. Pagan el premio de mercado el precio de mercado que tiene un premio el maíz argentino. El maíz argentino se vende porque tiene condiciones de calidad superiores a otros maíces que competimos. Por eso no tenemos ese diferencial con el trigo. Con el trigo hay 70, 80 dólares con el golfo que no tiene sentido. El maíz no tenemos esa diferencia con el golfo. Mirás el precio del golfo y el precio del fobo argentino tenemos un premio siempre. En Argentina podemos producir mucho maíz a muy buen precio internacional y ser hipercompetitivos. Tuviste en un evento muy interesante en Estados Unidos el World Food Prize. Sí. Bueno, tiranos tres o cuatro ideas fuerza que surgieron de ese evento. Bueno, uno de los temas que más me impresionó es ver en un evento de alimentación a la comunidad de inteligencia estadounidense en el escenario. La comunidad de inteligencia es de la CIA, inteligencia naval, todas las agencias de inteligencia explicando la importancia que tiene saber y entender qué está pasando en el mundo con la comida. El concepto de seguridad alimentaria hasta fin del siglo XX un país cuando hablaba de seguridad de un Estado estaba pensando prácticamente qué está haciendo la flota enemiga o el ejército del país vecino. Hoy esos problemas existen pero lo más importante es que haya alimentos para su país y eso se llama seguridad alimentaria. La primavera árabe desequilibró todo el norte de África completamente. 15 países de un día para el otro por falta de pan y harina que Argentina por supuesto cerramos la exportación de trigo en vez de aprovechar exacerbamos el problema y eso es algo que Argentina tiene que entender desde el punto de vista geopolítico dónde estamos comercializando y tenemos que también empezar a pensar como país de tener esa información que no lo tengan solamente los traders exportadores sino como país tener una estrategia país para saber dónde estar. Eso te diría que fue lo que más impresionó. Después hablaron de soluciones muy sencillas para paliar el hambre del mundo bastante sencillas baratas económicas que los premios van mucho a los que descubren ese tipo de cosas y después también otro de los temas es que me quedó grabado es la eficiencia en el uso de recursos tenemos que producir más con menos recursos más con en vez de tener media hectárea por habitante en el mundo como en la década de 50 tener hoy 0,20 hectáreas y 0,16 hectáreas por persona en el 2050 y a su vez la sociedad no acepta con toda razón y yo tampoco con mayor impacto ambiental entonces lograr eso es un camino de un desafío inmenso porque tenemos que aumentar del 2013 al 2050 un 50% de la producción de alimentos pero tiene que ser con menos recursos con más productividad y en esa agenda Argentina tiene que estar al tope y tenemos capacidad para hacerlo pero siempre y cuando estemos decididos a hacerlo y salir al mundo no con saldos exportables como decimos sino apuntando a distintos nichos de negocio y también por supuesto a producir commodities sin tener ningún temor de decir que producimos commodities brevemente el campo y el resto de la sociedad estamos bien estamos mal hay que aprender a hablarle al resto de la gente les hablamos bien y no nos comprenden ¿cómo ves ese tema? a nivel internacional sucede eso en Argentina creo que es menos del 10% la población es urbana más del 90% rural en el 2005 creo que fue que fue el punto de inflexión 50% de la población superó el 50% de la población urbana del mundo nosotros no hemos contado la historia del campo redes sociales salir tranquilas afuera y contar la historia del campo es una manera de bajar las barreras que existen existen hay prejuicios no hemos sabido contarnos esta historia que es una historia linda atractiva para jóvenes una historia verde que no la supimos contar y hasta fuimos hasta avergonzantes de contarla hoy hay una conciencia que tenemos que salir a contarlo lo estamos haciendo de una manera bastante amateur los periodistas especializados nos tienen que ayudar y lo están haciendo y yo creo que es una tarea que todos sabemos que la tenemos que hacer pero recién a partir de ahora 3 o 4 años está en la agenda pero hoy lo bueno es que está en la agenda contra viento y marea seguir invirtiendo en el campo por supuesto que sí y estás haciendo algo en ese sentido y en un rubro que no es de los más fáciles sí soy tambero reincidente sí es el tercer tambo que voy a abrir la empresa familiar donde por un lado confiamos en el negocio del tambo en sí mismo creemos que tiene un futuro muy importante argentina pocas zonas templadas en el mundo hay para producir leche como es argentina con el maíz la cuenca maicera que tenemos es impresionante a su vez tengo un buen equipo de gente muy profesionalizado que es algo que hay que insistir ser profesionalizados y apostar al país yo creo que es un momento un punto de inflexión que tenemos que ser proactivos no solo declamando sino haciendo invirtiendo los socios de la empresa las socias mejor dicho me dieron el ok y vamos a hacer una inversión importante en tambo y vamos a generar empleo oportunidades en el interior del país que de eso se trata el campo Santiago gracias por esta visita un placer bueno fue realmente una visión amplísima fantástica de cuál es la posición del negocio hoy y qué es lo que viene dejamos acá nos vemos en cualquier momento y seguimos con toda la programación de Chakra TV vamos a vamos a